Y te llamas Palabras, palabras Nunca digo que no amaba También si la deseaba Palabras, palabras Conmigo estar contigo Pero sigues contigo No me agarra, no me agarra 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 Palabras, bien, querida Que por eso termina La amistad Yo Me alejo así No, dejarlo todo y no quiero más sufrir por esta razón Siento maltratada el alma, lloras, por eso así te y te vas Palabras, palabras, nunca dije que alababa, también si la deseaba Palabras, palabras, mi niño está contigo, pero sigues con tu espíritu Palabras, palabras, mi niño está contigo, pero sigues con tu espíritu Palabras, palabras, mi niño está contigo, pero sigues con tu espíritu Palabras, palabras, mi niño está contigo, pero sigues con tu espíritu Tú me hiciste mal, ella es mía de un animal.